11 y 16. Una de las causas que más conmoción causó en el último tiempo en el ámbito judicial correntino y nacional es la causa que se le sigue al ex juez federal Carlos Soto Dávila por presuntos vínculos con narcotraficantes y que, bueno, provocó un gran estrépito en su momento. Tenemos aquí en los estudios del ET7 al doctor Aníbal Ibarra, defensor de Federico Grau, secretario del juzgado federal, y al doctor Pedro Martino que es defensor de Juan Manuel Faraone, también involucrado en la causa y que, bueno, obviamente en las últimas horas con su presencia en Corrientes tienen cosas bastante fuertes para contarnos porque yo estoy viendo, doctor Ibarra, buen día para ambos, perdón. Buen día, ¿cómo están? Bueno, estoy viendo que usted había trascendido algo de esto, pero usted concreta una denuncia muy dura contra los fiscales por la utilización de un narco y hacerlo pasar como un testigo de identidad reservada. Exactamente. Desde el principio dijimos que esta era una causa armada. Ahora, cuando uno dice esto, uno tiene que probar que es una causa armada. Tenemos muchas pruebas de esto, pero hace muy poquito vino un testigo de identidad reservada. ¿Qué quiere decir esto para que la gente entienda? Un testigo que es ajeno a cualquier hecho, es como aquel que ve, escucha, etcétera, pero no te dicen quién es. Bueno, va a declarar si propagamos la pantalla por tema de seguridad y la voz la distorsionamos. Entonces uno dice, ¿quién es esta persona? Declaró, mire, mire, si viene un testigo que está, dice que era pescador, que estaba ahí mirando y le da 60 nombres de la banda con 30 alias, le dice cómo invertía el dinero la banda, que era una banda armada, quién le daba las armas, usted dice, este testigo no es, este parece que es de la banda. Bien, entonces empecé a averiguar, empecé a averiguar y llego, por una cuestión fortuita, una consulta que me hicieron acá en Corrientes, a saber quién era la persona. Y lo digo, me dicen, es Renzo Jesús Molina. Bueno, entonces empezamos a ver, y resulta que había desgrabaciones de Renzo, donde Marín lo nombraba, donde decían si le daban plata o no, donde había desgrabaciones de Renzo de Itatí negociando droga. ¿Cómo entonces? ¿No era un testigo este? Y después sigo y resulta que había un arrepentido que hacía varios años había dicho, en nuestra banda está Renzo Molina, donde la banda guarda los autos y de ahí se cargan con estupefacientes. Y esto lo sabían los fiscales. O sea, sabían que había un Renzo que era de la banda, no, Renzo Molina, porque con nombre y apellido, y viene Renzo Molina y después, yo soy testigo. Ajá. Y lo presentan como testigo para que declare contra Soto Dávila, Grau y Molina. Le hago una pregunta. O sea, a ver, termino con esta idea. Esto es delito, porque yo puedo discutir con los fiscales, pero lo que no se puede hacer es trampa. Si alguien es de la banda, es de la banda. Se puede arrepentir, declarar, no declarar, hacer lo que quiera. Si es testigo, es alguien ajeno. Ahora, a mí no me pueden disfrazar como testigo a alguien que es de la banda. Y esto es lo que hicieron los fiscales de la Procunar, por eso los recusé hoy. Se adelantó un poquito la pregunta que le iba a hacer. Perdón. Porque, bueno, casualmente, yo pensaba preguntarle, como ignorante, comparativamente por los datos que usted maneja en la causa, si esto tenía que ver con la credibilidad del testigo o bien con la vinculación del testigo con la banda. ¿Se entiende la pregunta? Se entiende perfecto. Un testigo puede ser creíble o no creíble. Entonces te dice, ya este cuando declaró, le dije, ¿cómo sabe todo esto? Yo le pregunté, ¿cómo sabe? Vamos. Entonces dice, eh, comentarios, comentarios. ¿Quién le hizo los comentarios? No me acuerdo, no me acuerdo. No valía nada como testigo. La verdad que no valía nada. Pero a mí eso, en todo caso, no es lo que más me interesa. Lo que me interesa es que los fiscales hicieron trampa. Utilizaron a un narco para que venga a declarar contra Soto Dávila, Grau y Molina. Y además, cometieron delito ellos. Porque cuando tienen un narco, ¿qué es lo que tienen que hacer? Investigarlo. No. Los dejaron. ¿Sabe qué? Yo empecé a averiguar un poquitito. Desde Buenos Aires. Me dijeron, este, sí, buche de gendarmería. Gendarmería lo utiliza como testigo reservado trucho. Era de la banda de marina, hacía esto, esto. Se sabía todo. Lo que los fiscales no averiguaron en cinco años, yo lo averigué en diez días. Y entonces, ahora le digo, mire, ¿sabe qué? Ese que ustedes esconden la identidad es este, es narco. Y acá lo tienen escrito. Y usted, Uriona, que es el fiscal de la Procuraduría, lo recibió con nombre y apellido. Y lo tenía acá con nombre y apellido. Entonces, usted no puede venir a engañar a todo el juzgado, engañarnos al abogado y utilizar un narco que en lugar de perseguirlo, usted lo deja que siga, pero porque le viene a declarar contra Soto Dávila y Molina. Esto, yo no lo vi en mis años de profesión. Yo he visto testigo falso. Testigo falso dice, sí, yo vi que pasó con roja o pasé con verde y no vio, estaba en la casa. De esos hay montones. Pero este era narco. Es decir, estaba en la banda, lo tenían que haber investigado. ¿Qué haces? No, tranquilo. Vos seguís, pero venís y declara contra Soto Dávila. Ahora, esto, doctor, no implica una investigación, digo, más allá de este caso, una investigación más profunda, teniendo en cuenta que si esta persona, con estos antecedentes, con los detalles que tenía muy finos respecto al accionar de la banda y que sea utilizado por los fiscales como una figurita, como un comodín, no amerita una investigación mucho más profunda, teniendo en cuenta esa complicidad. Vamos a denunciar. Bueno, nosotros hoy lo dijimos para recusarlo y que se declare nulo esto, y para que los jueces sepan cómo ellos también fueron engañados por los fiscales. Pero lo vamos a denunciar porque esto es delito. Esto no se puede hacer. Es más, ellos incumplieron con su obligación de investigar un sospechoso. Y yo averigué todo, este señor tiene familiares gendarmes, por eso lo utilicé. Y no quiero involucrar a toda la gendarmería, a los oficiales, lo digo, Ríos, que investigó todo esto, que dijeron, acá tenemos uno que nos responde. Nosotros que va y declara contra el Soto, Dávila y Bolina. Los fiscales no pueden aceptar esto, y lo aceptaron sabiendo, por eso tiene que haber una investigación, la vamos a promover, y acá hay varios delitos en juego. Pero lo que quiero decir, si los fiscales son capaces de esto, los que tienen que custodiar la ley, ¿qué podemos esperar? Y ¿sabe qué? Cuando yo planteé esto, le dice el juez, bueno, señores fiscales, respondan. ¿Sabe qué dijeron? Necesitamos una semana para responder. ¿Cómo se dice? Una semana. Bueno, van a responder la otra semana. Ahora, ¿no pudieron responder lo que era a todas luces? Mire, esto está claro. Acá tienen la documentación donde está Renzo Molina, que la recibieron ustedes. Y acá lo tiene a Renzo Molina, este denunciado. Y acá tienen las desgrabaciones. Yo lo escuché con anterioridad, doctor, hablar de lo que usted consideraba una causa armada, ¿no? Sí. Ahora, con este elemento, con esta denuncia y con esta contundencia, ¿usted cree que se le da un golpe de muerte definitivamente a la credibilidad? Yo creo que ya está muy afectada la credibilidad. Ahora, creo que como se dice en el barrio, para muestra basta un botón, pero le aseguro que los demás botones, que hay un montón, los voy a exponer uno a uno en el alegato. Porque esta es una de las maniobras que hicieron. Una. Pero los fiscales han negociado ilegalmente con narcotraficantes, los han favorecido. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cuál es el caponarco que estaba en esta causa? Morenita Marín, ¿no? Lo conocen todos. Morenita Marín. Prófugo. Tres años. Se tiroteó con la policía, captura internacional, recompensa si lo detenían. Tiene condena de 12 años, condena de 8 años por ser jefe de narcotraficantes, varias causas abiertas. O sea, 12 más 8, 20 años. Bien. Pregúnteme dónde está Morenita Marín. ¿Dónde está? En la casa. ¿Y qué dijo la Procunar, estos fiscales que yo recusé? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿Se opusieron? Dijeron, está bien. O sea, usted está dando a entender, por lo que yo entiendo, no sé si él entiende lo mismo, es que todo esto es un armado para apuntar a determinadas personas. Sí, y quedarse con un juzgado federal. ¿Sin preocuparse por los delincuentes que se dedican al narcotráfico y quedarse con un juzgado federal? No, 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 de otros se ocupaban. Pero con Morenita Marín negociaron. No, no, a esos puntos. Ah, con Morenita Marín, no, no, a otros lo metieron por eso y le pusieron muchos años. No, 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 han trabajado. Pero Morenita Marín le dijeron, negocia con nosotros. Entonces, hay situación que permite la ley del arrepentido que es negociar la pena. Está bien. Ellos negociaron la libertad de la mujer, le negociaron la prisión domiciliaria, le negociaron, no procesaron el estacado de su tono. Entonces, usted puede tener un arrepentido, pero si tiene una condena a 20 años, no le puede decir vaya a la casa. Bueno, está en la casa Morenita Marín. ¿Por qué? Porque hicieron el acuerdo. Está bien, Morenita Marín, un capo, ¿eh? Entre comillas. Dice, ¿vos querés que yo declare contra eso toda vida? Bien. ¿Qué hay para mí? Bueno. No. Además busca mi prisión domiciliaria, ¿ok? Y ellos cumplen, y Uriona, y Iglesias de la Procunar, que es la Procuración contra el Narcotráfico, lo que ya, dijeron, está bien que vaya a la casa, tiene cuatro hijos menores, está bien. Está en la casa. De acuerdo a lo que usted está contando, ese concepto de forum shopping que en algún momento se utilizó para hablar de cómo se elegían los juzgados, en este caso se podría aplicar respecto de la comercialización o el intercambio de cuestiones para sacar un beneficio, que en este caso sería quedarse con un juzgado. Claro. Todos tenían, a ver, armaron una casa. ¿Te lo preguntes por qué lo armaron? Porque les interesaba a otros gobiernos. Yo no quiero politizar, pero les interesaba a un juzgado federal con competencia electoral y vamos a poner un juez amigo nuestro. Bien, les convenía. A los otros, decían los fiscales, vamos, después de descubrir banda de narcotraficantes, vamos contra un juzgado que favorecía el narcotráfico. Se ponían una medalla. Y después ascensos y esto y lo otro. Pues se lo hicieron porque salen en los medios y entonces están extasiados de que salen los medios. Los líderes contra el narcotráfico inventaron todo. Miren lo que les digo. La causa. La causa. Esta causa la inventaron. Le remarco esto, lo del invento de la causa, porque en la sociedad, obviamente, está instalado que la frontera norte del río Paraguay era... El lugar pedilecto por el narcotráfico internacional para ingresar las drogas a la Argentina. El marco parecía propicio como para decir, che, presentemos esto, que toda la comunidad nos va a respaldar y va a haber un efecto dominó, por decirlo de alguna manera. No, vienen más drogas, se terminó el asunto. No. Y no está Sotodávila. No soy tan ingenuo. No, por eso. Tenía razón el contexto. Yo le doy la derecha. No, no, estoy hablando del contexto. Le echaban la culpa a Sotodávila, ahora no está Sotodávila y sigue la droga. Entonces, ¿cómo es? Claro, pues le armaron la causa. Le armaron la causa a todos. Le persiguieron abogados que trabajaban. Porque un abogado puede trabajar para un narco, para un homicidio, pero qué sé, es una decisión de cada uno. Ahora, trabaja como abogado. Esto no quiere ser miembro de la Asociación Ilícita de Drogas. Sin embargo, a todos los abogados los detuvieron, los metieron presos por decir que eran de la banda de la Asociación Ilícita. Han hecho un escándalo en esto. Lo que pasa, ¿sabe qué? Son fiscales de Capital Federal. Se creen, voy a tratar de ser prolijo, que ellos son los capos. Y nos cargamos un juzgado del interior. Corrientes, cha. Y ahí se metió la porcina. Inventaron la causa. Y contaron con unos fiscales de acá que le venía bien también. Entonces, mire, yo he sido abogado y soy abogado en la causa de los cuadernos. De Bonadio he dicho cosas tremendas. Bonadio era un juez garantista comparado con lo que hicieron en esta causa. Mirá lo que le digo. Y esto va con el doctor Martino que también acompaña. Doctor Martino, usted es abogado de Faraone. Comparte plenamente el criterio de que esto se cae por su propio peso. Sí, debería, debería caerse por su propio peso, por supuesto. Es una incorporación ilegal de prueba lo que han hecho. Esto, a ver, yo le pregunto a usted. No me haga preguntas técnicas. No, no, técnicas no. No se asusten. Ya lo asustaron de él. No, no, no. El tema es así. Si yo, como abogado, llego a meter un testigo falso. Y esto sale a la luz que es falso. ¿Qué pasa conmigo? ¿Usted como abogado? Sí. Y usted tendría que tener suspendida la matrícula. Exactamente. ¿Y por qué un fiscal no? Si estamos en igualdad de armas, somos parte del proceso. Son tres partes del proceso. Lo que usted está diciendo es que no se puede continuar con la impunidad. Esto tiene que avanzar. Tiene que avanzar una investigación más profunda. Acá hay más de tres personas. Yo hoy dije mi adhesión a la investigación del doctor, que igualmente fue un poquito conjunta, pero fue toda de él porque la verdad que salió de él todo, la investigación, todo. En realidad, el testigo, le voy a decir por qué yo no investigué en su momento. El testigo dijo desconocer a Juan Manuel Faraone. Entonces, uno como abogado dice, esto lo descarto. Tampoco el testigo conocía a Grau. ¿Verdad? Sin embargo, el doctor investigó igual, porque no nos cerró que un testigo nos nombre 60 narcotraficantes. Usted es pecador. No sé. Usted va a entender el 60 narcotraficante. No, pero contaba. Y ahora están las bolsas. Las bolsas, los kilos que traían en cada lancha. Una locura. Entonces, si tantas toneladas venían todos los días. Y usted dice, ¿cómo sabía? ¡Y sabía! Entonces yo ahí dije, este no es. Alguna vinculación tenés que tener para conocer tanto. Bueno, tiramos la piolita y salió. Lo peor es que los fiscales sabían. Dentro de todo esto, ¿quién le devuelve los años de quebranto como mínimo a todas las personas que estuvieran en este incómodo? Yo le voy a decir una cosa desde el punto de vista humano. Porque yo, en esta causa empecé profesionalmente, ahora estoy comprometido profesionalmente y humanamente. Yo a Grau no lo conocía. Hoy lo conozco. Mire, vive en un lugar que el día que fui, casi me pongo a llorar. Con humedad, sin ropero, descascarada la pared, alquilo. Hace cuatro años que no cobra sueldo y que no puede trabajar porque sigue estando en el perjudicial, no renunció. O sea, yo no le perdono a estos señores, a los fiscales, lo que hicieron con una persona inocente. Y cada vez que tiro la piola, encuentro el armado de la causa. Este es uno de los casos, pero insisto, en el alegato van a escucharlo los fiscales. Y los que van a terminar sentados en el banquillo de los acusados son los fiscales. Aníbal Ibarra es defensor de Federico Grau, secretario del juzgado federal del doctor Soto Dávila. La causa fue conocida como la causa Soto Dávila popularmente. Y el doctor Pedro Martínez es abogado defensor de Juan Manuel Faraone, también involucrado en la causa de la grasa. Agradecemos muchísimo los minutos y han sido muy gráficos. Bueno, muchas gracias y si perdieron audiencia no nos echen la culpa. Pausa, Tere. Sí, señor.